El fútbol es solo para niños Yo estoy haciendo lo que yo amo En África, en pequeñas ciudades, hay talentos A mí la vez que vengo escluso por un resultado, por la raza, por el color, me da la fuerza Estaba triste, en verdad Pero vi que la impresión más difícil es la que coloco en mí misma Ahora quiero probarle a todos los entrenadores que me dijeron que nunca voy a poder llegar por mi estatura Y principalmente a mí mismo Que puedo representar a mi país Y ganar el campeonato Si ganabas, te vas a España Se van a ver la final de la UFACAM Tienes que correr hasta tu máximo nivel para salir de tu zona de confort y convertirte en una campeona Si nosotras confiamos en nosotras Nadie nos gana ¡Vamos a la final de la UFACAM ¡Vamos a la final de la UFACAM Gracias por ver el video.